de la industria cinematográfica Lozano, Ina Payán, Leonardo Simbrón y Julio Chávez Montes vieron a conocer este fondo que según explicó Alejandro González Iñárritu nace de la solidaridad y la unión que caracteriza al cine pues más que entretenimiento y cultura es un proyecto de salubridad mental durante su intervención el director explicó el motivo de esta unión gente que hace el cine es una tribu, es una tribu frágil en donde hay una cantidad de oficios ordinarios otros extraordinarios y otros sumamente especializados que toman años para poderse llevar a cabo no hay escuelas que enseñen Gaffer o asistente de dirección o Dolly Grip hay una cantidad de gente que ha tomado años para prepararse y es además un oficio inconstante inconstante, impermanente, mutable entre las empresas nos conocemos casi todos es de familia, se van heredando muchas veces y es un arte donde se hacen sueños se construyen edificios y empresas en 5 semanas en 20 semanas de 100, 200 personas con mucho dinero, con mucha responsabilidad y es muy frágil en ese sentido entonces esta pausa que estamos viviendo todos pone en peligro de extinción a esta tribu de gitanos que somos y que provee y hace posible una industria entera de la que dependen 30 mil personas en México es un pequeño intento porque es tan grande el problema que apenas podemos atender en la medida de lo posible de nuestras posibilidades pero es un inicio de un fondo que estará abierto para que más colegas puedan participar poner dinero y poder y seguir apoyando a quienes lo necesitan mientras el trabajo no regrese que parece que va a ser difícil ya llevamos cuatro meses y ahora quizás son todavía muchos meses más y esto para muchos es insostenible Bueno, impulsado por la Academia Mexicana de Cine y más de 40 productoras incluida la de Salma Hayek y la de Diego Luna y Gael García el fondo cuenta con la participación de otros reconocidos cineastas como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón hasta el momento ha reunido 10 millones de pesos que serán repartidos en apoyos de 20 mil pesos previa solicitud revisada por un comité evaluador en este sentido Leonardo Simbrón explicó que los lineamientos y requisitos para solicitar el apoyo se publicarán en la convocatoria que se difundirá a través de las redes sociales y el sitio web de la AMAC así como de los integrantes de Sifonóforo y subrayó que es importante que quienes concursen pues no hayan podido trabajar desde el 15 de marzo para concluir la presentación de esta nueva iniciativa de la gente que conforma el cine para apoyarse entre sí González Iñárritu insistió en que al momento de hacer cine pues no hay no hay mejor crew que los mexicanos por lo que es importante responder de forma solidaria a las 30 mil familias que dependen de este apoyo que se espera siga creciendo con esta información estamos iniciando el día de hoy yo soy Javier Poza me da muchísimo gusto tener la fortuna de saludarlos a través de las cámaras los micrófonos de Grupo Fórmula esperando que se queden con nosotros de aquí hasta las 11.30 de la mañana a través de las cámaras